¡Suscríbete al canal! Vamos a reventar esto Creo que ahí está bien, creo que ahí no molesta la cámara, ¿vale? Si no, pues la vuelvo a mover, no pasa nada Estoy reventado, área de exploración ¿Qué pasa? Parece que hay problemas ahí delante ¿Por qué no me dejó pescar en el episodio anterior, tío? ¿Era porque estaba muy mal de nivel? La caña y eso, no debería estar ahí Esto no va a acabar bien, está borracho, ¿no? Cañonero, si tienes 136 de vida, chico, que te mato de dos hostias Literal En la cara, ¿no? No peleéis limpio, yo me largo Cobarde Decepcionante Un cobarde, pero de hecho vienen a huir Su comportamiento consistente con el de muchos bandidos En cualquier caso, ahora el camino a la ciudad está despejado Podemos volver y descansar o seguir a esta ciudad de Huase Bastante decepcionante, sí Mantón de jinete de la costa ¿Eso de quién es? De ella, ¿no? Pierdo 20 de vida y pierdo 4 de vigor Pero gano mucho de todo Permite libertad de movimiento al tiempo que ofrece una protección considerable Vámonos Esa es nuestra compañera, ¿no? Al final alguien, quizás un fan Ha dibujado una caricatura extremadamente halagadora de ella Esa es ella Nuestra compañera Vale, pero date prisa Llevamos demasiado tiempo aquí Impaciencia Un mal que los humanos deben sufrir Dos placas de mecha galvanizadas Cédula de energía Estupendo Me gustaría ir al pueblo, ¿eh? Pero vale, voy a seguir a esa ciudad de Huase Y luego voy hacia el pueblo, tío O puedo ir para la izquierda directamente hacia el pueblo, ¿no? Lo que tendré que atravesar algún combate A ver Ciudad de Huase, ¿dónde va a estar, tío? Para ahí tiene que haber un montón de combate, supongo Vale ¿Se echan a un lado? ¿No quieren pelear conmigo? ¡Qué bien! Gracias Me imagino que porque el juego detecta que son de bajo nivel ¿Sabes? Tengo una propuesta casera ¿Más arañas? No, esto es muy distinto Se trata de sienos Los sienos han infectado las cloacas ¿Cómo han llegado ahí los sienos ahí abajo? Nadie lo sabe Solo hemos notado que el olor ha empeorado Ha empeorado mucho No sabemos qué está pasando exactamente Pero os ayudaremos si hacéis un vistazo A ver, vamos a descansar primero ¡No! Gully, estoy aquí Oh, Bretto, lo siento ¿Qué ocurre? Otro sueño Estoy bien Solo que desde que luchamos con esos Lyselots No dejo de pensar en mi casa En los que mataron a Nani Intentaba protegerme Y la abandoné Salí corriendo ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Lo recuerdo Fue la noche que nos conocimos Ojalá hubiera sido más fuerte entonces Bretto, ¿puedes consolarla? Tranquilo, no tienes que decir nada Solo quiero estar sola La verdad Si no te importa, prefiero quedarme ¿En serio? Lo preferimos los dos Duerme, estaremos aquí Gracias La cuidan como una hija, ¿no? Casi Vale Mercancías ¿Qué tienes para mí? Las tartas están muy bien, ¿eh? Las cañas Yo creo que debería comprarme cañas mejores Porque la que tengo es una mierda, ¿no? Gusano retorcido Gusano minúsculo ¿Cuál es mejor? Este gusano minúsculo Puede traer algunos peces pequeños Este Un sueño de pesca, vale Y... Supongo que esto El carrete está flojo Pero al menos la caña es bastante buena Ok Guerreras de exploración no me valen Y aquí... ¿Qué va a ser? Que te vaya bien Que te vaya bien Vale, mejoro la caña, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esa carta que sale en interrogante? Ah, pensé que me he pillado, ¿no? Espérate ¡No! Quería vender y ver a los demás mercaderes Pero bueno Dice que está lleno de sienos Esto lo exploré ya, ¿no? Sí Protasones ya la hice en otro momento, ¿eh? Que fue cuando estaba infestada de arañas Y mira un cadáver Notas que este esqueleto está despojado de toda materia orgánica Hay una fina capa de algo húmedo y mucoso Que lo cubre casi por entero Las manos del esqueleto agarra un diario Mirar alrededor, leer el diario El diario está dañado y cubierto de babas Pero hay un par de anotaciones destacables Una trata de su ayudante, Max Otra trata de lo que parecen ser sus últimos momentos A ver sobre Max Y habrá aprendido la lección Y hora de ir a buscarlo Ah, no, ya habrá aprendido la lección Es hora de ir a buscarlo Otro pasaje dice Estas últimas semanas sin él Me han hecho darme cuenta De que necesito ser mucho más independiente Para alcanzar la auténtica grandeza como alquimista No era consciente de que todas estas cosas Pudiera quemar tanto Por suerte tuve la precaución de traer elixires Guardaré mi tintura de crecimiento mejorado Por si la cosa se pone muy fea Te percatas de que la tintura mencionada Está abierta y vacía Vale, volver Es difícil saber cuánto tiempo lleva un grito a esta persona A jugar por las botellas que hay alrededor Supones que eres una especie de alquimista Leves regueros de un fluido de color peculiar Desembocan en el agua de las cloacas Pues vamos ¿Qué nivel son? ¡Nivel 12! ¿Qué dices? Están un poco super level estos bichos, ¿no? Vale, le meto que flipas ¡Oh, oh, shh! ¡Vaya hostia! ¡Me ha pegado! ¡Qué poca experiencia! ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Por cierto, ventajas ¡Uh! Tengo para 6 puntos más Pero igual debería esperar a tener 8, ¿no? Para meter alguna de estas Garrison Tiene 5 más Igual que él Sí, voy a esperar un poco ¡Uf! Calibreto puede Ah, no Tiene 7 ¿Qué es lo que hay que hacer? Supongo que matar a todas las babosas que hay, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde ha salido? ¡Uuuh! Doble Cenote de ese ¿Cómo se llame? No me acuerdo Lo que se cura el Garrison Al acabar el combate Y los demás Se curan bien también ¿Me puedo hacer así? ¡Bum! No se juega con nosotros No le mataré, ¿no? Bueno, menos que Puse ráfaga No matarle con una ráfaga Le voy a pegar a Garrison Siempre le pego a Garrison ¡Ah, no! Al Bully ¡Ah, no! Uno de vida ¿Cómo un robot Puede sufrir de veneno, tío? Tiene sentido ¿Ahora algún boss baba O algo así? Toma Estuneado, ¿no? Ahora que haces habilidad Te mato Son level 12, tío Pero los destruyo Como si fuesen level 5 Voy bastante fuerte Me gusta Vale, por aquí Hay como una zona secreta Encuentras la mesa Trabajo improvisado De un alquimista Junto a las botellas Hay una nota escrita A tocar a toda prisa Que dice No tocar Pero tócala Por arriba Por arriba no se podía ir No lo sé Epa ¿Y esto? Chirrido Oye Ah, oye tú Vagabundeas Ah, no, ¿cómo? Oye tú Que vagabundeas Por las cloacas Necesito ayuda Vale Nos gusta ayudar a la gente Y las recompensas ¿Es un ratón? Bueno, sí, de claro, ¿no? Todo sobre el destino Y nada sobre el viaje Supongo que es de esperar A alguien como tú Vuelve cuando te sientas Un poco menos egoísta Vale Sí, bueno, más o menos No nací así Me lanzaron un hechizo Como castigo Por algo que hice Hace mucho tiempo ¿Qué hiciste? Prefiero no decirlo Es embarazoso No puede ser tan malo Si insistes Era el primer ayudante El alquimista Larrel Ah, ese es el de antes Era un mentor malísimo Por cierto En nuestra primera sesión Otro ayudante Se fue llevando Desde el laboratorio Para no volver Eso tendría que haberme Servido de advertencia Un día me pidió Que le llevara Su caldero de tinturas Accidentalmente Le llevé su orinal Como era muy respetuoso E impetuoso He hecho una mezcla Dentro sin mirar Baste decir Que la explosión resultante Contaminó su laboratorio Durante meses Me transformó en ratón Y me arrojó aquí Dijo que era temporal Que algún día vendría a sacarme Pero supongo que era mentira Era de esperar La verdad es que está muerto Vimos su esqueleto Por el camino Vale ¿En serio? Esa es la mejor noticia Que he oído mucho tiempo Supongo que esa fue la razón De los gritos Que oí la semana pasada No puedo decir Que este ratón Este muy apenado al respecto Vale Larrel mencionó Que tenía un laboratorio Improvisado por aquí Si lo encontramos Quizás pueda deshacer el hechizo Genial Solo tienes que abrirte el bolsillo Y me meteré De un salto Por cierto Me llamo Max Encantó a conocerte Max el ratón Míralo Te abrías el bolsillo Para ver a Max Que te mire Como si fueras Su guardián gigante Por aquí no puedo ir Evidentemente Tenemos que volver Al laboratorio Que encontramos antes Las cloacas Están cambiadas ¿No? O sea El layout Del escenario Lo han cambiado A como era antes Max asoma la cabeza De tu bolsillo Tiene que ser eso Vale Ponme la mesa Para que pueda echar un vistazo Déjase a Max En la mesa Correteada de un lado a otro Leyendo las etiquetas De cada botella ¿Cuál era? Desde que me transformé en ratón Me cuesta recordar las cosas Max se centra en una botella Sí, era esta Vi mil veces como lo hacía Vale Coge el mortero Y machaca ese trocito de hueso Y luego añade este fluido Hace lo que te indica Max Sus ojillos brillan con expectación Completas la mezcla Y viertes unas gotas En una placa de piedra Ah, gracias Por fin Este cabrero llega a su fin Max corre hasta la placa Y empieza a lamer La poción Eso no puede ser bueno Max el ratón Ha dejado el grupo El olor del pelaje quemado Inunda el aire Una pequeña marca Chamuscada en la mesa Está rodeada de pelo achicharrado En el centro de la marca Hay un anillo mugriento ¿Se la había tragado? Anillo de valor de junia Todavía persiste el olor A pelo quemado en la zona Hasta el olor a cloacas Es más fácil de tolerar Pasa su momento en silencio Para recordar a Max Ha reventado el tío Esto me da defensa y de todo Pero que me quita daño Se lo voy a poner a ella Sí, se lo voy a poner a ella Pierde un poco de daño Pero gana un montón de defensas Y de todo Eh, que reza el anillo Espérate Hay una inscripción En la cara interior del anillo Que dice Para mi maestro cazador A saber cómo se hizo Max con él Esto no es más que una misión secundaria ¿Verdad? Eh, la palanca Está activa, ¿no? Ah, no ¿Volver a activarla? Sí Vale, ahí sale uno Joystick, gente Anillo de equilibrio Debe ser una mierda, ¿no? Porque es verde Acabaremos contigo Tío, voy muy chetao, eh De verdad Voy muy chetao Le podría haber matado Si no se utilizaba la habilidad Que hostilizo siempre con ella Pero bueno Y... ¿Qué más hay por aquí? Ah, vale, por aquí Vale A ver, alguna... ¿Qué es ese olor? Por la derecha creo que nunca fuimos, ¿no? Bueno, ¿cuántas pavos van? ¿Lol? ¿Cuántas van a salir? Esto es una batalla de... De oleadas, ¿no? Ah, no Una... ¡Lol! Mortal insensato ¿Crees que puedes derrotarme? Qué imprudencia Humanos Os enfrentaréis al juicio de los dioses Uf, qué olor Montículo de zango Dos mil de vida What? Vale, espérate Esto no Escudo Voy a utilizar escudo Dos mil de vida Tiene este desgraciado Vale, tú vas a hacer Una llamarada Podría estar bien Un puño de gallas Puede estar muy bien, ¿eh? Y tú esto ¿Perdón? Pero No sé si es que ha sido Simplemente Un lucky No puedo, tío Es que no puedo No me deja No me deja espacio Porque quita lo que quita No tiene sentido, tío Que quite tanto Salva pútrida Qué puta barbaridad Cómo quita tantísimo No puedo ganar este combate No tiene sentido esto ¿Puedo huir? No Nada, voy a perder 168 de daño Por veneno Pero se supone No entiendo nada, tío ¿Cómo es posible Que este boss No puedo pasármelo? O sea Es un boss Que tiene dos niveles Más que yo Dos Una copa Pues nada, tío Déjalo ahí Para más tarde Vale Voy a vender Voy a vender todo esto También Tengo mucha pasta, tío Hierba No, esto no Esto sí Qué basura O sea que no puedo hacer esto Ni borracho Vamos ¿Qué tienes? ¿Tienes algo que me guste? Daño extra No Diplomacia es mejor que la mía, ¿no? Pero por muy poquito Vestiguras de batalla No Los anillos Tampoco ¿Puedo comprarme todo esto? Aquí hay accesorios para principiantes Vale Anillos y no sé cuánto, ¿no? Tela Bla, bla, bla Ok Armaduras para principiantes Vale, ¿esto qué es, por cierto? ¿El núcleo este? Si te pasa una... Bueno ¿Y qué hay? Ah, mira La chica esta Hablemos ¿Qué es otra vez por vuestra ayuda en los bunkales? Tienes la cosa bajo control, ¿eh? Sí, pero el camino de vuelta podría haber sido mucho más largo Si os gustaron esas recetas que os di Deberíais volver de vez en cuando Tendré cosas nuevas que enseñaros Saludos ¿Qué tienes? Infusiones y hechizos Maná condensado ligero Vale, más cositas para aprender, ¿no? Arma de guardián Arma afilada ¿Pero por qué se me mueve? ¿De sitio? ¿Por qué se me mueve de sitio? El... El cursor, coño Se pone ahí todo el rato Mira Vale, encantamientos, tío Vale, viento cortante No sé cuánto ¿Aquí qué hay? No puedo tener nada de momento Vale, hablemos Sí Las cacerías Prueba de fuego En lo más profundo de la ciénaga Ah, tío Esta es una misión para matar al boss este, ¿verdad? Es level... Aquí pone nivel 3 y yo soy 10 Cada ciudad tiene sus bajos fondos, ¿no? Encienda peligrosa no somos una excepción Hay algo que apesta de verdad las cloacas Y te toca turno de limpieza Pero no creas que es algo a lo que puedes enfrentarte con un trapo y un cubo de agua jabonosa ¿Qué vas a hacer al respecto? Perfecto Este era el boss ¿Qué tienes tú, por cierto? A ver Tengo una astilla de hueso Y una piedra ¿Qué me vendes? Cadena de desgarramiento Hostia, se aumenta un montón todo, ¿eh? Level 14 A veces este collar envía una oleada a través de los ataques al portador que destroza la armadura de la víctima Aplastador de piedras Tira un 10% de probabilidad al golpear y desgarrar al enemigo Lo que aumenta el daño físico que recibe un 50% durante 3 turnos Muy bueno, la verdad Cajas de estas Esto aumenta muchísimo, tío ¿Podría comprarme uno de gusano, caña? No, no me comprarme nada de esto Guardaré para estos Las skins Es un poco más alto que el sombrero de copa medio Pero podría ser más refinado No se sabe cuándo se puede necesitar un sombrero de copa hasta que ya es demasiado tarde ¿Esto para qué valdrá? Y esto, coda Esto es parte de la apertura de la canción marinera Valada de la danza de la soga ¿Y el de las potis? A ver si me enseña algo Nada, ¿no? Puedo fabricar cositas O sea que no puedo matar al boss ese, ¿no? Me ha pegado Tamaña paliza Vámonos Me gusta que no tenga que pelear contra enemigos de low level Me gusta eso Vámonos No puedo matar al boss ese, tío Empalador blindado Desgarro BOOM Easy, bro 115 de experiencia Joder Vale, ¿por dónde vamos? Derecha puede que esté la ciudad, ¿eh? ¿Por aquí qué habrá? Un bandido No sé qué más puede dar LOL Igual me he metido en un lío, ¿eh? ¿Quién mató primero, tío? La bola ataca en área No, tiene poca vida, ¿eh? O eso parece Estos no envenenan, al menos Esto está guay Está guapísimo este ataque, ¿eh? Guapísimo este ataque Vale, no me quitan mucho ¿Y este doble ataque por la cara? Ah, porque hice habilidades, ¿no? Qué débiles son Por eso me va a dar como 300 de experiencia, ¿no? Nada menos No puedo moverme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Ahora Un portal Vena invierno, el iris Hay como una llave en el suelo, ¿no? O me lo parece a mí O es un hueso, no sé qué es El barranco está lleno de extraños dispositivos brillantes Vamos a ver qué es este sitio Procura volver cada día, vale El iris Área de exploración No sé dónde estoy Ni si me corresponde estar aquí tan pronto Es un banco para sentarse, ¿no? Con fresito Un arma A ver Setarra, retales, polvo, botella Emblema de escudo de hierro profundo ¿Es un avalorio? Un avalorio Me da vida Vigor Defensa Un pequeño alfiler Un pequeño alfiler en forma de escudo Concede protección al portador Creo que se lo voy a dar a alguno que no tenga Mira, él tiene muy poca vida Y además tiene muy poca defensa Garrison, ¿eh? Muy, muy poca Ella tiene bastante ya Darle más es tontería Tengo que repartirla ¿Qué es esto? Parece que no funciona Parece una especie de dispositivo mágico de utilidad desconocida Bueno, no funciona No vamos a sacar nada de claro Pongámonos en marcha Ah, no, vale No hago nada aquí Tío, me gusta como hay muchos misterios en el mapa, ¿sabes? Y zonas en las que puedes llegar Pero no hacer nada Hasta, me imagino, más adelante Está guapo Como la arena de guerra Como la puerta esa con la llave ¿Sabes? La llave con el ojo Hay muchas zonas en las que he llegado Y no he podido hacer nada Porque me faltará X objeto o algo Espérate, no puedo continuar así al otro lado, ¿no? No Vale, pues por ahí no se puede hacer nada Costa del asedio Posiblemente lleguemos a Ciudades Guase y lo dejemos, ¿vale? Será un episodio corto hoy Bueno Es la duración normal Lo que pasa es que son más largos cuando hay mazmorras Coger, coño Pero, ¿quieres cogerlo? Estandarte de sobras de Tygor ¿Eso qué es? Cuando los Lyselos atacaban las rutas comerciales Enviaban al asesino Tygor a despejarlas Este estandarte se fabricó a partir de sus enemigos caídos Es otro trinket Fantástico Vida, vigor Sigo sin saber qué es el vigor ¿Se lo doy a ella o se lo doy a Calibreto? No, se lo voy a dar a ella Está poderosa la chiquilla, ¿eh? ¡Adiós, Coria! No le mataré, ¿verdad? ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué poco les falta para el nivel 11, eh! ¡Eh! Santuario de la costa del asedio Beber las aguas del santuario Sí Mi estresa ha aumentado Esta es la ciudad, ¿no? Eh, un lugar extraño por una taberna Llamarlo taberna generoso Esto parece un antro Aunque en los antros suele haber Información Quizás valga la pena echar un vistazo Quédate detrás del preto y de mí Eso va a ser un problema Vale, puedo entrar ahí O también puedo seguir por aquí, ¿eh? Vamos a explorar esto A ver Aquí no hay nada Y ahí hay algo, ¿eh? ¡Bum! En los riñones Qué poco daño me hacen, tío De hecho lo voy a matar Subo a nivel Uy, qué close Uy, cuántas cosas Vale, ¿este lugar qué es? Muelle del pescadero Entrar No, déjalo ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es Aunque seguramente ahí Tengamos que coger un barco O algo así Y nos lleva a tal sitio Seguro A ver Vamos a ver qué es Seguro que este sitio Lleva a otro lado ¿Sabes? Coges una barca o algo Área de exploración Eh, banquito de pesca Pesquemos un poquito, ¿no? Ya que estamos ¿Qué pasa? No atraigo la atención De ningún pez No atraigo la atención De ningún pez A nadie le interesa El puto cebo, ¿no? Soy nivel 6 ¿Y qué niveles Son estos bichos, entonces? No les interesa, tío Hostia, no puedo pescar Me hace falta Una caña Y un cebo mejor Uy, ¿esto qué es? Gusano delicioso Mapa del tesoro Vigilante de la costa Mira, hablando de Más 30 Vámonos ¿Qué es el mapa del tesoro ese? Durante la fiebre del maná Alguien encendía luces Para indicar que había Un puerto seguro cerca Pero los barcos De los marineros Solo encontraran rocas dentadas Un montón de cargamento Llegó a la costa De la sedio Cerca del punto indicado Eh, ahí hay algo, ¿eh? ¿Algo o alguien? ¿Como un robot o algo? ¿Es una máquina? Es una máquina ¿Onda, el pescadero? Comercial con pescado Sol y arena Ah Bienvenido Bienvenido Me ha dado 5 de esos ¿Qué pasa aquí? Hola Tranquila, muchacha Ya no muerdo A la mayoría de la gente Solo soy un pescador corriente Claro Corriente ¿Cómo te llamas? No importa, la verdad Llamándome el pescadero Me gusta ese apodo Vale, entonces ¿Pescas? ¿Y quién no? Además, parecís la gente indicada Si mi ojo no se equivoca Y como nunca se equivoca Permitidme que continúe Haced una captura y traedmela Resulta que siempre me apetece pescado Y me pone de buen humor Estar bien alimentado Prometo que compensaros bien ¿Qué nos darás a cambio? Monedas De las especiales Seguro que os resultan útiles Y cuando estéis listos Para un nuevo equipo de pesca Tendréis que venir a verme Claro que sí Vale, una caña nueva Porque todo lo demás es basura Estoy ocupada De vuelta al trabajo ¿Quién más me compraba peces? ¿En el pueblo no me compraron Los peces que tenía? Mira, nivel 9 Y nivel 9 Perfecto Bienvenido ¿Qué has pescado? Estoy ocupada ¿Y de qué? Vale, pues voy a volver A intentar pescar Ahora, nivel 9 Qué chulo, ¿no? ¿Y el mapa del tesoro ese ¿Cómo lo utilizo? Cancelar ¿Cómo lo utilizo? A ver, ahora nivel 9 A nivel 9 sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Asquerosos Un jup jup Un jup jup Voy a pescarlo todo Señor cangrejo ¿Qué es esto? Rana oceánica El chiquitín Joder, macho Ahí va Pum Pese si yo no sé qué Este chiquito Joder, el chiquito como lucha, loco Como lucha el chiquito Pese con los líneas emplumados Vale, lo tengo Me quedan dos todavía por pillar, eh Una rana Y me queda uno Muy lejos, creo Aquí ¿Me pillas? Sí Tampoco Quiense que quiere, coño ¿Tampoco? ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Ha venido directo, cabrón Ahí está Coño, ha costado, eh Vale, ya estaría ¿Quién me compró los peces en el pueblo? O sea, me imagino entonces que este tío te los comprará a mejor valor Cinco monedas más O sea, tengo ya... Tengo bastantes Monedas de sombras esas, eh Creo que tengo como 20 O 18 Buenas heridas Me sorprende lo de la babosa Vaya paliza me ha metido Me hace falta por lo menos Tres o cuatro niveles más, eh Para poder enfrentarla Como mínimo Quizás, quizás hasta más Cantina a punto de ruptura Vale, pues lo voy a dejar por aquí, chicos Cuarenta minutazos Vamos a dejarlo en la cantina Espero que os haya gustado el episodio Que ha estado bastante guapo, aunque así Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito No, yo no Oh no No No